¡Carnal! ¿Sabes quién es un pinche badass hardcore madafaka? ¡Pos el nook! ¡Fucking nooken! El pinche güey al solo sale a rafatear a todos los jodidos alienígenas que dijeron ¡Pos vamos a conquistar al mentado planeta tierra! Y como siempre, los marcianos y marzones se dejaron caer en algún lugar de Gringolandia O sea, no mames güey, siempre en Washington, Los Angeles, Nueva York o alguna otra ciudad gringa O rancho como en la película Señales, en la que sale el corazón valiente y el morrito creepy ¡Pero neta güey! ¿Cuándo has visto tú que los mentados hombrecillos cabezones grises le caigan a tantas mandapios? ¡No ni madre güey! ¡U.S.A! ¡Pero bueno! La cosa está que el Ministro de Defensa, el Obama y la Agencia de Seguridad Nacional dijeron ¡Nah! ¿Pos pa' qué chingados demandamos al ejército? ¡Pichido nooken se lo chacalé solito! ¿Dónde se al buen le dieron escuadra? ¡Mucho menos parque del que ocupa para cumplir su misión! ¡Y ahora lo avientan encima de un rascacielos de donde comenzó el desmadre! ¡Dame! ¡Pichido! 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 ¡Pichido!